Cuando llegará el día de mi suerte, cuando menos me lo esperé, que te juro que mi suerte cambiará. Salvar de la casa a mi mamá, mandar mi sobrinito a estudiar, irme por el mundo a vacilar, y a toda mi gente yo a ayudar. Quizás aprenderé a navegar, para irme con los panas a pescar, yo simplemente quiero descansar, contar mi negocio sin pensar. El Servicio Nacional de Meteorología de San Juan ha emitido un aviso de inundación rápida para los siguientes municipios, en Puerto Rico, Bayamón, Guyanabo, Gurabo, Aguas Buenas, Carolina y San Juan. Efectivo hasta las 5 pm. A las 2.30 pm, radar indicó tormentas con precipitaciones muy fuertes a través de las zonas de advertencia. El escurrimiento de esta precipitación excesiva causará inundaciones repentinas, especialmente a lo largo de pequeñas corrientes y cerca de cruces de agua baja. Ubicaciones afectadas incluyen, pero no se limitan a San Juan, Puerto Nuevo, Frailes, Monacillo, Guyanabo, Carolina, Río Piedras, Trujillo Alto, Caimito, Cupey, Conado, Ocean Park, Santurce, Catano y Universidad. La mayoría de las muertes ocurren en los automóviles. Solo unas pocas pulgadas de agua que fluya rápidamente pueden transportar un vehículo. Dar la vuelta, no se ahogan cuando se encuentran con caminos inundados. The National Weather Service in San Juan has issued a flash flood warning for the following municipalities in Puerto Rico, Bahiamon, Guyanabo, Curabo, Aguaspinas, Carolina and San Juan. Efective until 5 pm. At 2.30 pm, radar indicated thunderstorms with very heavy rainfall across the warned area. Runoff from this excessive rainfall will cause flash flooding to occur, especially along small streams and near low water crossings. Locations impacted include, but are not limited to, San Juan, Puerto Nuevo, Frailes, Monacillo, Guyanabo, Carolina, Río Piedras, Trujillo Alto, Caimito, Cupey, Conado, Ocean Park, Santurce, Catano and Universidad. Most flood deaths occur in automobiles. Only a few inches of rapidly flowing water can carry away a vehicle. Turn around, don't drown when encountering flooded roads. Yo creo que mi suerte cambiarás.